Yo soy un carabalí Negro de nación Y sin la libertad No puedo vivir Monde le va a acabar Con mi corazón Oye, tanto maltratar Negro tan cuirín Mondele con bafiote Siempre tan garucha Está por mucho que lo diga Siempre tan maltratar Ya ni me acabas Oye, negro tan cuirín Ae, chenche de buruca manigua E caramba mismo está llamando Lo de barata compone Ae, chenche de buruca manigua Dice la negra madre de agua Que limpia el camino Con su agua de los majes Ae, chenche de buruca manigua Camila ¡Jesucito! Rovalcaba Rovalcaba Boca ¡Gracias! Siempre se pones Trabajo Lo de barata Dinero Y en el acero Unos Gracias por ver el video. 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 Gracias.